Hola, soy David Manso, el director técnico de suministros solares de SunSol, nos conocéis muchos de vosotros y hoy estoy aquí para presentaros lo que es el producto estrella de Huawei en este año. Se trata de la batería Luna. Como podéis ver, se consta de tres componentes, dos de ellos son componentes principales y uno es un accesorio. El más grande que veis aquí a mi izquierda es el módulo de batería. Cada módulo son de 5 kW y podemos hasta almacenar tres en cada batería. Esta caja intermedia es el módulo de potencia que nos sirve para controlar la batería y esta caja más pequeña que tenemos aquí es una opción para montar la batería en pared. En primer lugar nos encontramos con una plantilla de montaje que nos servirá de guía para hacer los taladros y la colocación de la batería. Viene indicado, en función del número de módulos de batería, la altura que ha caído. Tenemos también una bolsa con el manual rápido de instalación. Tenemos los cables específicos de comunicación y de tierra para conectar el módulo de batería con el módulo de potencia. Tenemos unas chapas para fijar el módulo de potencia y unas escuadras para fijar lo que es la batería a la pared para evitar caídas. También como accesorios tenemos cuatro para bol que nos servirá para fijar la base en el suelo. Tenemos los tornillos de montaje que nos harán falta para montar y unir la batería y el módulo de potencia. Unas bridas para sujetar los cables. Y una bolsa con los conectores necesarios, tanto para conectar la batería al módulo como para conectar el módulo al convertidor. Por último tenemos los embellecedores, tanto de la base como de las zapas laterales del módulo de potencia. Una vez desembalados todos los accesorios, podemos retirar lo que es el módulo de potencia en sí. En primer lugar la base de soporte y por último el módulo de potencia. El módulo de potencia que ya es el último componente de la caja. Aquí tenemos el módulo de potencia de la batería Huawei. Como veis tenemos un panel frontal con diferentes leds para ver la capacidad de la batería y el estado de funcionamiento. En el lado izquierdo tenemos un seccionador de corriente continua, un fusible de protección, tenemos dos conectores que irían hacia el convertidor, son los cables que salen alza del convertidor, y tenemos un conector de comunicaciones. En el lado derecho tenemos los dos conectores que van a los módulos de batería, tenemos otro conector de comunicaciones, tenemos dos conectores que irían a otro módulo de potencia para hacer un paralelo de baterías, y tenemos una pequeña llave que nos permitirá conectar los conectores fácilmente. Viene aquí enganchada dentro. En la parte superior podéis ver las características, las pegatinas con las características, y la pegatina con los avisos de peligro eléctrico, de riesgo eléctrico, porque es una batería de alta tensión. Y en la parte posterior vemos los radiadores de toda la electrónica social. Vamos a ver el segundo componente de la batería Luna, que es el módulo de batería. Es un componente que tiene 5 kWh de almacenamiento, y que hay que tener cuidado porque es bastante pesado. Vamos a abrirlo. Dentro de la caja os encontraréis un manual con la garantía de los equipos, diferentes componentes como son los cables de conexión de datos y la de tierra, los cables de interconexión entre módulos de batería y de potencia, son los cables de corriente continua, dos parabol para fijar a la pared los módulos de batería, diferentes herrajes para fijar a la pared la batería, junto con estas escuadras, las pletinas para unir entre sí los módulos de batería, el cobertor del puerto de comunicaciones, y diferentes tornillerías para montarlas. Una vez sacada el módulo de la caja, que es bastante pesado, nos encontramos con los embellecedores laterales de plástico, para ponerlos una vez terminada la instalación, y con lo que es el propio módulo de batería. Aquí tenemos el módulo de batería de Huawei, de la batería Luna. Es un módulo de 5 kWh y pesa unos 50 kg. Como veis, la parte frontal es una parte totalmente lisa, para que mantenéis la estética de la que tanto se cuida Huawei. En el lado derecho de la batería podéis encontrar los radiadores de la electrónica, así como los diferentes puntos para fijar la puesta a tierra de la batería. En el lado izquierdo de la batería tenéis los diferentes conectores para poder unir las baterías con otros módulos y con el módulo de potencia. El puerto de comunicaciones entre los diferentes módulos y el módulo de potencia. Y unas guías de cables para poder colocarlo en condiciones. Tenéis dos asas para la manipulación, y es importante fijarse en los burlones de alineamiento, que tienen tanto la parte superior como la parte inferior de la batería. Una vez desembalados todos los componentes de la batería, os vamos a enseñar de forma breve cómo van colocados. En primer lugar, tenemos que colocar la base que va en el suelo y fijarla. En segundo lugar, fijándonos bien en los burlones de alineación, colocaríamos el módulo de batería. Acordaros de que necesitáis ayuda para montar el módulo de batería, porque son 50 kilos. Una vez montado el primer módulo, podéis montar hasta tres, siempre reservando y fijándose en los burlones de alineación. Una vez montado el último, ya nos queda solo por colocar el módulo de potencia. Con el mismo procedimiento, alineando los burlones de alineación con el módulo. Recordaros que podemos juntar hasta tres módulos de batería para conseguir 15 kilovatios hora de almacenamiento. Y a su vez, podemos poner en paralelo dos módulos, dos grupos de baterías, para conseguir 30 kilovatios hora de almacenamiento. Como opción, y cuando la instalación así lo requiera, podéis adquirir unos soportes de pared para montar la batería luna. En primer lugar, viene una plantilla de montaje. Y lo que tenemos son dos escuadras robustas con burlones de alineación para poder fijar la escuadra en la pared y aquí dejar la base de la batería luna y entonces montar el resto por encima. Esta es la base que hay que montar sobre las escuadras, con la tornillería que viene aquí con unas bridas sujeto y con los burlones de alineación para poder montar a partir de aquí los módulos de batería. Pues hasta aquí ha sido el unboxing de la batería luna, que ya sabéis que es el producto estrella de lanzamiento en este año 2021. Como podéis observar, es un producto estético, es un producto de fácil instalación, muy fiable y que podéis instalar en cualquier situación. Muchas gracias y hasta luego.